¡Libera! 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 La siguiente palabra es la señora Terri Rodríguez Rubio Vázquez. Gracias señora Presidente. El muro de Israel vulnera la ley internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Divide familias y pueblos y hace la vida normal impracticable. El muro de Israel es ilegal. Y no lo digo yo. Lo dijo hace diez años, un mes como este de julio, el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. Esta sentencia es uno de los símbolos de la impunidad que la comunidad internacional permite al Estado de Israel. Aniversario que coincide con el enésimo castigo colectivo del Estado de Israel sobre Gaza y Cisjordania. Y fueron otros. 2008, Operación Plomo Fundido. 2012, Operación Pilar de Defensa. Todos merecieron una tibia condena por parte de este Parlamento. Todas esas agresiones al final quedaron impunes. Impunes también ante una equidistancia avergonzante entre uno de los ejércitos más importantes del mundo y un pueblo ocupado y aislado. Por tierra, por mar y por aire que se ha dado en llamar la cárcel más grande del mundo. ¿Qué podemos hacer? Mínimo, replantearse el acuerdo euro-mediterráneo hasta que se cumplan los derechos humanos recogidos en el artículo 2. Mañana se dirá en la calle. Mañana habrá movilización en toda Europa, también en Israel por parte de la sociedad civil. Y pedirán de la comunidad internacional una reacción. Muchas gracias. Gracias. Ahora, el siguiente hablante es el señor Gilles Pargnó.